¿Adiós, señor conductor de autobús? Bueno, ¿qué haces aquí? Guarda el alcohol ahora mismo. Dime qué está pasando aquí ahora mismo. Hola, Lisa. Me alegro de verte. ¿Cómo te va? Bueno. ¿Dónde está Martín? ¿Martín? UME, ¿bueno? Lo pondré de esta manera. Está en un lugar donde consigue comida y bebida. ¿A qué lugar te refieres? Está en un hotel. Lisa, no te preocupes. Vamos a ver un poco de televisión. Martín regresará pronto. Está bien si dices eso. Vamos a ver un poco de televisión, Bono. Quiero un aumento de sueldo ahora mismo. De lo contrario, renunciaré. Y nunca volveré a limpiar el baño. ¿UM? Buenas noches, queridos televidentes. Tenemos importantes noticias de última hora para ti. Están en gran peligro. Si ve a este hombre, llame a la policía inmediatamente. La policía le está dando a Bono Peters una recompensa de 100.000 euros. Asegúrate de cuidarte. Bono. Dime qué está pasando aquí ahora mismo. Quiero saberlo todo. Martín está en la cárcel. A pesar de que tendría que estar en la cárcel. Todo es culpa mía. Entonces llamaré a la policía ahora. Hola, estoy hablando con la policía. Sí, estás conectado a la policía. ¿En qué puedo ayudarte? Dame el móvil. ¿Con quién hablo, por favor? ¿Estás hablando con UM? Rudiger Hines. Marqué el número equivocado. No volverá a pasar. Que tenga un buen día, señor Hines. No podrás esconderte aquí, Bono. Te daré la opción. O ayudas a Martín a salir de la cárcel o te denunciaré a la policía. Todo lo que pasó fue culpa mía. Lisa, saquemos a Martín de esto. Y luego tendré mi vida bajo control. No podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. ZZZZZH. Lisa, me alegro mucho de verte. Bueno, estoy todo menos feliz de verte. Papá, más vale que te quedes callado. Estamos aquí para sacarte de aquí. ¿Quieres escapar? Entonces nosotros también queremos venir. Está bien, intentaré abrir la puerta. Lisa, cállate. No funciona. Lisa, me encargaré de ello. No tengo nada más que perder. Vale, Bono. Debe ser una pesadilla. Váyase todo el mundo de aquí. Pero rápido. Estoy harto de ti. Simplemente te mataré. Entonces pierdes mucho dinero. ¿Qué quieres decir con eso? Bono Peters tiene muchas recompensas. Muerto. No te servirá de nada. Así es. Lo vi en la televisión. Pero aún puedo matar a los demás. ¿Y de qué sirve eso? Nada. Pero siempre he querido dispararle. Ja, ja. ¿Qué estás diciendo ahora? ¿Cuáles son tus últimas palabras? Mis últimas palabras. ¿Es un idiota, señor Bo? El mundo entero debería saberlo. ¿Y los demás? ¿Alguna última palabra? Mis últimas palabras son. Comer en la cárcel es un descaro. Siempre nos robaron el pudi. Te vas a ir al infierno por eso, idiota. Tengo la madre más increíble del mundo. Solo quería decir eso. Es una verdadera pena que te haya disparado. Estoy muy conmovido. Pero insultado al mismo tiempo. La gente se va. Te he cuidado. Ahora solo estamos nosotros dos. ¿Por qué te pusiste por delante de los demás, Bono? Porque todo es culpa mía. Huí de ti en coche en ese entonces. Martín era inocente en prisión. Oh, tío. Tendría que matarte por eso. ¿Por qué? Pero me gusta la recompensa. ¿Cuánta recompensa hay? 100.000 euros. Se emitió en televisión. Tengo una idea, Bobo. ¿Quién estaría allí? ¿Fuera el idioma? Únete a la mafia. Conmigo, conseguirías el mejor trabajo allí. ¿Qué estás diciendo? Siempre he querido renunciar de todos modos. Y ya estoy sin trabajo de todos modos. Bono, sígueme. Hola, Bobo. ¿Cómo estás? Cállate. Dame las rosquillas. Será un buen estudiante. O hazlo. Sígueme. Es que sígueme. Para蓮.